Cuando a la mañana el sol se asoma Le podemos ver por la ciudad Recogiendo trapos y cartones Todo lo que estorba a los demás Cuentan que de día apenas sale Desde lejos duele a su ciudad Vive en una casa de hoja lata Donde nunca nadie pudo entrar Ha iniciado una gran amistad Con una chica joven del lugar Hablan y salen a pasear El viejo y la chiquilla Que historia tan sencilla Es un hombre oscuro Quien lo puede negar Él es el culpable Y le quieren linchar Y le quieren linchar Y le quieren linchar Una noche llena de presagio La niña no regresó a su hogar Todos hablan de un asesinato Pero no lo pueden demostrar Todas las miradas van allá El viejo usurero algo sabrá Buscan pero no la encontrarán Y a fuerza de golpes Y a fuerza de golpes Le confiesan culpable Es un hombre oscuro Es un hombre oscuro ¿Quién lo puede negar? ¿Quién lo puede negar? ¿Quién lo puede negar? Él es el culpable Y le quieren linchar Y le quieren linchar Y le quieren linchar Hasta aquí todo sería normal Fue preso y condenado por matar ¿Quién iba a poder imaginar Que una carta lejana Llegara de Susana Es un hombre oscuro ¿Quién lo puede negar? Él es el culpable Y le quieren linchar Y le quieren linchar Y le quieren linchar Y le quieren linchar